Cuando llego a casa, me quito todo lo innecesario. Me quito los accesorios. Primero me quito el anillo del dedo. Luego me quito el reloj. Luego me quito el dedo meñique. En el año 2022, una patrulla de policía en Japón detiene a un auto negro para comprobar documentos. Pero el conductor, bueno, demuestra quién manda. Vuelve a entrar y se va. Y los policías se alegran de haber salido ilesos. Después de todo, detuvieron a un Yakuza. Hoy, chicos, una historia sobre la comunidad criminal más poderosa y cerrada del mundo. Así es. Esto puede poner tu vida en peligro. Bueno, eh... Piensa bien si quieres publicar tu documental. ¿Quién estás? ¿Quiénes son los Yakuza? ¿De dónde salieron? ¿Qué hicieron y qué hacen ahora? Desde siempre, desde que era un niño, admiraba a los Yakuza. Verán el cuartel general de los más grandes rufianes, la Yamaguchi Gumi. Ahí está el muro de piedra. Todo es un enorme bloque. Yo lo llamaría centro de negocios de la Yakuza en Kobe. Es una prohibición. Una prohibición estatal de los Yakuza. Nadie entra por esta puerta. Damos un paseo por los barrios pobres y zonas criminales. Como el país más disciplinado del mundo, tiene una industria del juego semi-ilegal y una enorme industria del sexo. El negocio del juego en Japón es muy curioso. Se supone que los casinos están prohibidos, pero esto es de hecho un casino. Chicos, estamos en la ciudad portuaria de Kobe, la capital del crimen de Japón. Y hoy, la tierra del sol naciente, como sin duda nunca la han visto antes. En realidad, intento no salir así en público. Aquí hay demasiada gente que me conoce. Se podría decir que me he convertido en una especie de símbolo. El jefe de Akihabara. No porque yo quisiera. Es solo que alguien tenía un problema que resolver. Hashimoto y yo caminamos por el distrito de Akihabara, que es el principal barrio juvenil y recreacional de Tokio. Hay chicas de pie en las calles haciendo señas para que entren sus locales. Y miren, todo el mundo parece conocer a Hashimoto. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Sí, señor. Hola, preciosa. ¿Cómo está el negocio? Está bien. Cuando vengo a Akihabara, la policía local y los gerentes de las tiendas se sientan con las orejas levantadas. ¿Qué hace aquí la Yakuza? ¿Qué ocurre? Debe haber rumores por todo Akihabara ahora mismo. ¿Rumores? Pero está bien. Dejemos que se asusten un poco. Hashimoto se llama a sí mismo Ex Yakuza y no puede llamarse a sí mismo empresario, porque en Tokio ni siquiera los Ex Yakuza pueden dirigir un negocio legalmente. Dice que ha dejado el negocio y que ahora solo ayuda a los establecimientos locales. En Akihabara, las empresas, establecimientos y tiendas que quieran abrir se ponen en contacto con mi empresa de publicidad. Les ayudo con la publicidad, la señalización y diversas promociones y también la seguridad. Originalmente, Akihabara era el centro de comercio de productos electrónicos de Japón. Entonces surgieron aquí los llamados otaku, son unos nerds de electrónica y cada vez eran más jóvenes. Luego, Akihabara se hizo famosa por el anime. Ahora es básicamente la capital de la cultura, del anime. Akihabara es el lugar de Tokio donde todo está permitido. Puedes venir aquí con el disfraz que quieras. Aquí puedes encontrar lo que sea. No hay límites. Akihabara es en serio. Una ciudad de pasatiempos. Pueden teñirse el cabello rosa o teñírselo de azul. No importa si son malos estudiantes o no saben socializar. No importa. Aquí pueden hacer cualquier cosa. Incluso los extranjeros. Gente de todas las nacionalidades. Vienen a Akihabara, de todas partes del mundo, unidos por la cultura de este lugar. Y aquí se divierten mucho. Tras esta colorida puerta de Akihabara, está, chicos, la mayor, ¿cómo decirlo?, tienda del amor del mundo. Seis pisos arriba y un sótano. La gente que busca nuevas experiencias puede venir aquí con juguetes. La tienda es tan grande que incluso hay una política libre de impuestos para los productos. A los turistas que compran aquí se les devuelven los impuestos en el aeropuerto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Primero, el sótano masturbador eléctrico. Ya saben, masturbadores. Cabinas corporativas. Pocket Pussies. ¿Qué serán? No lo sé. No lo busquen. Es por subir. De todos modos, chicos, me han dicho que está prohibido filmar aquí. Pero creo que eso nunca nos detuvo, ¿verdad? Sin embargo, no podré mostrarles la mayoría de los productos. Me suspenderán de YouTube si lo hago. Akihabara también alberga varios de los llamados Made Café, donde te atiende una camarera vestida de sirvienta. Hay muchos establecimientos en Japón en los que se paga una enorme cantidad de dinero solo por charlar con la camarera, sin ir muy lejos. ¿En estos sitios hay sexo después de todo? ¿O solo hacen que las chicas traigan comida, hablen y eso es todo? No hay sexo, solo... charlas. Es increíble. ¿Por qué la gente paga enormes cantidades de dinero sin siquiera conseguir sexo? En Japón, como en el resto del mundo, hay gente que se siente sola y quiere hablar con alguien. También es una oportunidad para hablar con chicas de tu tipo. Además, los hikikomori acuden a lugares de Akihabara porque no tienen a nadie más con quien hablar. Los hikikomori son un enorme estrato de la sociedad japonesa, personas que se han recluido voluntariamente a menudo en su juventud. Les hablaré más de ellos en el próximo episodio de Japón. Hashimoto y yo nos dirigimos a un lugar más tranquilo para hablar. Cuando se pone su kimono habitual, se le ve un enorme tatuaje en la espalda, el principal signo de la yakuza. El de Hashimoto es un dragón. El dragón significa sabiduría y audacia. Y aquí tienes el símbolo de tu jefe. Sí. Para los yakuza, el concepto de jefe o más bien oyabum, que significa literalmente padre, es sagrado. He tenido seis padres. Es decir, los esposos de mi madre, a todos les he llamado papá o padre. Hubo un padre de sangre, un Hashimoto, pero luego mi madre se casó cinco veces más. Así que tuve seis padres, creo, y cinco de ellos eran yakuza. eran gente dura y bueno, desde que era niño, odiaba a los yakuza por cómo eran, por cómo nos solían tratar a mi madre y a mí. Desde que era niño, odiaba a los yakuza. Dije que no los perdonaría. Por cierto, mi familia sabía, los que me criaron, y mi madre, por supuesto, consideraba a la yakuza como mi enemigo. Y pensé que para no convertirme en yakuza, tenía que derrotar a otro yakuza. Entonces, mi madre se casa por sexta vez, y su esposo vuelve a ser un yakuza. Y este nuevo, mi nuevo padre, me dijo un día que tenía que conocer a su jefe, pero yo no quería conocerlo. Decidí entonces que no me uniría a ningún clan yakuza. Así que formé mi propia bandilla. Estábamos muy asustados. Primero éramos tres, luego cinco, luego ocho, luego trece, luego veinte. Luego éramos veinticinco y seguíamos creciendo cada vez más. Todo fue durante mi adolescencia y entonces el esposo de mi madre, mi nuevo padre, se me acercó de nuevo. Me dijo que después de todo tenía que reunirme con su jefe, que era el jefe de un clan muy conocido y respetado en la ciudad. Así que al final decidí ir, pero fue solo para ver cuando lo vi me impresionó. Era un hombre responsable, muy amable y tranquilo. Me impresionó increíblemente. Era totalmente diferente a los chacuzas que solía conocer en mi familia. Me preguntó si había comido bien. Le vi como un hombre que no se vendería por dinero, ni poder, por nada. Cuando lo vi pensé que así debía ser un hombre de verdad. Y ahora su nombre sigue tatuado en mi pecho. Ahora, me estás hablando de la yakuza, pero normalmente suelen ocultarlo todo. ¿No es peligroso que digas esto? No tengo miedo de nada. No pueden hacerme nada, excepto asesinarme. Pero no creo que deba temerle. Como dicen, nada es seguro en la vida, excepto la muerte. Pero ¿no te asusta que te asesinen? No, nunca he tenido ese tipo de miedo. No porque lo haya descartado, solo lo acepté. Hashimoto parecía estar destinado a convertirse en yakuza, con parientes así y con su juventud en los barrios de Tokio para coreanos, donde había que luchar por la vida cada día. Me llamo Hashimoto Makomi. Mi padre es japonés y mi madre es norcoreana y de tercera generación y vive en Japón. Mi nombre japonés es Hashimoto Makomi, pero mi nombre norcoreano es Kim Hong-ji. Fui a una escuela de inmigrantes de niño, instituciones especiales para niños norcoreanos. Hay un jardín de infancia, una escuela primaria, una escuela media y una escuela secundaria. En aquella época, las escuelas norcoreanas eran el infierno y en general, cualquiera que fuese hijo de extranjeros era acosado y discriminado. Así que, para no ser golpeados, nos armamos de valor, tanto física como mentalmente. Como se dice ahora, era nuestra lucha. Yo me gradué en esa escuela y no se trataba solo de no perder en una pelea callejera, sino de no ser aplastado por la sociedad japonesa. No quería perder contra los japoneses, quería proteger a mi familia, mi sangre y mi camino solo conducía a la Yakuza. Le pedí a Hashimoto que me llevara a esa escuela porque siempre había soñado con ir allí. Justo en el centro de Tokio hay un territorio de la auténtica Corea del Norte. Es un lugar que ni siquiera todos los japoneses conocen. ¿Es el distrito coreano? ¿Es aquí? Sí, allí está la universidad coreana y la escuela secundaria. Me traen muchos recuerdos. Esta es mi escuela. Es como mi segundo car. Eso es inusual. Vamos con los chicos. Hola, chicos. Hola. Miren a los estudiantes locales con trajes sin tallas y las chicas llevan faldas largas en lugar de las cortas de moda en Japón. En realidad no son solo coreanos, son norcoreanos y con estrechos vínculos con Pyongyang. Fui a Corea del Norte una vez. Fui allí a jugar al baloncesto. Participé en varios campeonatos. Fui a Pyongyang. Hablé con muchos chicos locales y me lo pasé muy bien. cuando alguien de la escuela me vio filmando salió corriendo a buscar a un profesor para evitar que continuemos. ¿Qué están haciendo? Está bien. Después de la Segunda Guerra Mundial muchos coreanos vinieron a Japón. Aunque la guerra había terminado y había un periodo en el que se podía volver algunos se quedaron. Otros simplemente no podían volver por diversas razones. Se quedaron aquí en Japón y los que se quedaron decidieron abrir una escuela para enseñar sus raíces y contárselas a los demás. Aunque estemos en Japón este lugar es como una pequeña Corea del Norte. Después de un tiempo salió el director y empezó a echarnos de la puerta. El director de la escuela salió y empezó a insultarnos por filmar aquí. Cree que filmábamos algún tipo de provocación contra Corea del Norte y quiere que borremos todo. El director y el yakuza se enfrentaron como ellos lo llaman. Las normas aquí son como las de la embajada. Ni siquiera la policía puede entrar sin permiso. Por supuesto, tenía mucha curiosidad por saber qué había dentro, así que decidí asegurarme de entrar en unos días. Chicos, fracasé de una forma irreal, increíble. Diablos. Acabo de salir de la comisaría, donde pasé unas horas después de escabullirme en una escuela norcoreana. Filme algunas imágenes increíbles allí. Chicos, es la verdadera Corea del Norte por dentro. Pero me atraparon los norcoreanos. Diablos. Me dijeron que les entregara la memoria. Yo les dije, qué memoria. Bueno, después comenzaron a golpearme. O algo así, más o menos. Me rodearon por todos lados, empezaron a arrancarme el equipo. Por supuesto, que no se los di. Incluso conseguí escapar. Me persiguieron y me salvó la policía, porque nos detuvieron a todos. Luego me retuvieron unas horas en una comisaría. Los norcoreanos les dijeron les dijeron que yo era una especie de terrorista, que quería esparcir rumores sobre Corea del Norte. Pero al cabo de dos horas, entró un policía que hablaba inglés. Se me acercó y me dijo, ¿qué? ¿Estabas grabando a los norcoreanos? Le respondí que sí, que grababa un documental y su única respuesta fue, no vuelvas a hacerlo. Y me dejaron ir. Estoy contento. Y en cuanto al video, adivinen. Pues, no me lo quitaron y me pareció genial. Así que, comienzo a ver la grabación en la cámara y... Bueno, es solo que el video se ve algo extraño. Es demasiado rápido. Miren, chicos, la cámara de alguna manera entró en un estúpido modo S&Q. ¿Y para qué sirve esto? En ese modo, se graba rápido y, lo más importante, sin sonido. ¡Qué mala suerte! Fue muy difícil grabar este video. ¡Aaah! ¡Aaah! Pero se los mostraré de todas formas. Creo que sigue siendo interesante. Solo que, con mi comentario en lugar del sonido original. ¡Aaah! Lo siento mucho. Bueno, aquí está, la entrada a la escuela. En la pared hay un anuncio del Partido Comunista de Japón. Sí, hay uno, sobre el cual, por cierto, hablaremos más tarde. Entremos. La entrada del baño está en coreano. Quiero decir, miren estas puertas sin pintura y el olor me recuerda a mi escuela primaria soviética con sus baños espantosos y tenebrosos. No he visto nada parecido en el resto de Japón. Esto lo grabé con una cámara diferente, así que tiene sonido. Las paredes están dañadas, miren. Es un edificio bastante descuidado. Es realmente como si no fuera Japón. Un salón de música con algunos instrumentos tradicionales o algo así. Pero más interesantes son carteles como este con el dólar y el yen japonés bombardeando civiles o aquí de Disneyland. Hay uno aquí en Tokio. Los malvados Tony Jerry salen volando y devoran bebés. La montaña en Pactusan donde según la leyenda nació el primer líder de Corea del Norte, Kim Jong-il. Algunos dólares y americanos malvados. Y aquí, amigos, están los propios líderes norcoreanos, Kim Jong-il y Kim Il-sung. Todas las aulas de aquí los tienen pintados encima del pizarrón. Me trajo recuerdos de mi infancia soviética. Justo me encuentro con uno de los estudiantes. Escondo su rostro por precaución. Me cuenta una historia increíble sobre su viaje a Pyongyang. Tiene grandes amigos allí e incluso está pensando en mudarse de Tokio a Corea del Norte. Por cierto, a diferencia de la mayoría de los estudiantes japoneses, este norcoreano era capaz de hablar inglés, por lo que concluí que la educación en la escuela es buena después de todo. También filmé las melodías norcoreanas que se tocaban en esta clase, pero sin sonido. Este episodio no tiene ningún sentido. Y ahí es donde me atraparon. Un hombre con aspecto de mitad médico, mitad KGB me dijo directamente que lo siguiera. No me resistí. No me importaba hablar. Los demás alumnos también agitaban las manos de buen humor, pero en la oficina el director era bastante grosero. Por cierto, miren el lugar. A diferencia del resto de la escuela, está en perfectas condiciones y el director a juzgar por su monitor estaba eligiendo su atuendo en el trabajo. En la pared están las mismas pinturas. Fue entonces cuando me quitaron el equipo. ¿Saben algo? Esa escuela es en realidad el centro de una historia increíble. Aquí hay muchos coreanos, y lo más importante, eso es debido a la diáspora de Corea del Norte aquí en Japón. Esta es la historia. En 1910, Japón invade la península coreana y roba cientos de miles de coreanos para que trabajen para ellos. Son simplemente esclavizados y... Las mujeres son esclavizadas sexualmente. Las llamadas mujeres yangfu son creadas para el consuelo. Ya saben qué clase de consuelo. Después de la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, la península coreana es libre de nuevo. Pero se formarán dos Coreas, y los coreanos en Japón tienen que elegir a cuál ir. Durante las dos primeras décadas tras la guerra, Corea del Norte parece mucho más atractiva. Hay tecnología y un alto nivel de vida. Además, Kim Jong-il gastó mucho dinero en ayudar a la diáspora en Japón. Envía dinero a Tokio para construir guarderías y escuelas coreanas. Japón, en ese momento, era un país pobre y arruinado, y entrar en una nueva escuela norcoreana era un privilegio. Se estableció una especie de comunidad norcoreana en Japón llamada Cheongryon, que no solo abrió escuelas, sino también bancos e incluso casinos. Rápidamente, los Cheongryon se hicieron tan ricos que ahora enviaban dinero a Corea del Norte, y no al revés. Según informes, hasta una cuarta parte del negocio del juego en Japón del que hablaré luego pertenece a la comunidad norcoreana. En la década de los noventas, los Cheongryon enviaron hasta 850 millones de dólares anuales a Corea del Norte, tomando en cuenta la inflación serían 1.500 millones de dólares de hoy. Pero entonces comenzaron las pruebas nucleares norcoreanas. Es decir, mientras el dinero fluía de Japón a Corea del Norte, los restos de los misiles de prueba volaban en dirección contraria, lo cual, por supuesto, no le agradó a la sociedad ni al gobierno japonés. A los Cheongryon simplemente les robaron todo su negocio. Las escuelas dependen ahora solo de la financiación gubernamental, que se recorta cada año. Esto explica el mal estado de los baños, pero no explica la perfecta oficina del director. Las víctimas de todo esto son niños corrientes que se criaron con la cultura de Corea del Norte, pero viven en Tokio. Y créanme, la gente de Tokio y los japoneses en general no siempre son amables con ellos. Después de cada lanzamiento de misiles de Corea del Norte, hay manifestaciones fuera de la escuela exigiendo que la escuela sea cerrada. Se producen peleas. Y en esas peleas, la policía no siempre se pone del lado de los coreanos. Así que pienso en el policía que me liberó diciendo que ellos siempre están en problemas. Esta experiencia me dejó una marca. Jamás olvidaré a los chicos que me dijeron lo mucho que amaban a Corea del Norte. A pesar de haber crecido en Tokio, ciertamente tienen mucho con qué compararlo. Y no es una comparación hecha con lo que Internet y periodistas les dicen. Ellos conocen en la verdadera Corea del Norte. Y en base a lo que sabemos acerca de Corea del Norte, un residente de Tokio no debería querer irse. Unos chicos no deberían querer mudarse allí cuando crezcan. Y lo hacen. No es seguro que lo logren, pero lo intentan. Es curioso. Yo también fui muchas veces a Corea del Norte. Recuerdo que fuimos una vez cuando estaba en primaria. Tengo parientes en Pyeongchang. Había niños locales jugando en la planta baja. Y mis parientes vivían en el piso 21. Yo jugaba tirando bolsas de agua y basura diversa desde el balcón. Y lancé el agua y miré. Volaba directamente hacia un niño. No sé qué le pasó. Volvimos pronto a Japón, pero aún lo recuerdo. Espero que le vaya bien. En aquella época en la que yo estudiaba, a diferencia de ahora, no se podía llegar a un acuerdo solo con palabras. Era inútil. Hablar no funcionaba. Solo la fuerza. se juzgaba más por los resultados y las emociones para decidir si te agradaba una persona o no. Esto no ocurría solo en nuestra escuela, sino en Japón. Florecía el principio de no perder. En el ambiente y la atmósfera en los que crecí, dictaban que si perdías en una pelea, sería lo mejor que no regreses a tu casa. Porque era una vergüenza. Era finales de los 70, una época en la que la Yakuza estaba en su mejor momento, cuando estas mafias parecían gobernar Japón. En el exterior había un auge económico y una burbuja inmobiliaria estaba estallando. El precio del metro cuadrado de vivienda en Tokio se dispararía más tarde hasta el millón de dólares y por un edificio de Tokio se podía comprar toda una ciudad estadounidense. La mafia nadaba en estos flujos de efectivo. El jefe, o debería decir Kumicho, de la Yamaguchi Gumi, el mayor grupo de Yakuza, Kazuo Taoka, es una persona de alta sociedad. Se hace una película tras otra sobre él. La gran tercera generación. La tercera generación ataca porque Taoka era el tercer Kumicho de la Yamaguchi Gumi y luego está la serie de películas de El líder de Japón, en la que el jefe de un importante grupo de Yakuza aparece como líder casi militar del país, una especie de Shogun. Y sus luchadores son como samuráis. Todas las películas fueron un gran éxito en taquilla. De hecho, Kazuo Taoka es una auténtica leyenda en el mundo de la Yakuza, el Kumicho de todos los Kumicho, como lo llaman, el hombre más rico que jamás haya gobernado el mundo criminal de Japón. Bajo su mando, la Yamaguchi Gumi se convirtió en una verdadera corporación, con un logo como este. Y además del contrabando habitual en los puertos, el tráfico de drogas, la extorsión y la prostitución, también se han involucrado en la construcción, los deportes, como el béisbol y el golf, la creación de una enorme compañía naviera e incluso la realización de películas y la producción musical. Kazuo Taoka creó la llamada Yakuza Económica, es decir, subdivisiones del clan dedicadas únicamente a negocios legítimos. Yamaguchi Gumi, como cualquier corporación, empezó a celebrar fiestas corporativas. Aquí hay un ejemplo. Aunque parezcan gerentes, en realidad son Yakuza. Solo el logotipo en la pared es de Yamaguchi Gumi, criminales cantando karaoke. Dicen que Taoka adoraba la película de El Padrino y quería crear para la Yakuza una imagen intermedia entre Al Capone y los samuráis. Existen muchas historias y leyendas sobre el origen de la Yakuza. Algunos dicen que surgieron del gremio Tequia de vendedores ambulantes. Tenían una jerarquía similar a la de los Yakuza actuales, pero hay que decirlo, hay una jerarquía similar en toda la sociedad japonesa. Otros dicen que eran los herederos del gremio Bakuto, los jugadores. De ahí, dicen que el nombre Yakuza, 8-9-3, la combinación más desafortunada en las cartas. Además, los Bakuto tenían la tradición de cortarse un dedo como castigo. Pero, hay que recordar que a los japoneses les encantan las cartas. Son muy populares aquí. Es un pasatiempo común. También, se cree que los Yakuza descienden descienden de los criminales samuráis, los Kabuki Mono. Conocidos por llevar espadas enormes y afiladas, les gustaba probar su filo cortando los transeúntes en el camino. A muchos Yakuza, les gusta decir que son descendientes de una especie de milicia campesina clandestina, la Yakomachi, que se formó para proteger a la gente corriente de esos mismos samuráis criminales, porque las autoridades eran ineficaces. Existe la teoría de que gran parte de los Yakuza descienden de los Burakumin, una casta inferior de la sociedad japonesa, muy similar a los intocables de la India. Burakumin solían cortar carne, algo que en el budismo se considera indigno. Por ello, los Burakumin vivían siempre apartados y la gente común tenía prohibido relacionarse con ellos. Es sorprendente, pero este sistema de castas existió hasta los años ochenta y el distrito de Sanya en Tokio sigue siendo Burakumin. Las leyendas son muchas, pero una cosa está clara, los criminales siempre han existido en todas partes y todos ellos podrían ser los antepasados de la Yakuza. Obviamente, la mayoría de esas leyendas románticas fueron creadas por los propios miembros de la Yakuza y sobre todo en los años sesenta y más aún en los años setenta y ochenta cuando la Yakuza tenía su propia televisión y sus propias productoras. Empezaron a hacer manga y anime sobre ellos mismos, básicamente idealizando su forma de vida. Para conocer la historia de aquellos tiempos fui a ver a uno de los antiguos Yakuza que entonces se llamaba Watanabe, pero ahora es monje y tiene otro nombre. Bueno, por favor, llámeme Shaosen. Desde que soy un monje es mi nombre budista. Shaosen es entrevistado a menudo sobre su pasado delictivo. Sí, este es mi hermano. Ambos éramos sicarios en una pandilla. Ahora está muerto. Y esto, mira, soy yo cuando empecé a hacerme mis tatuajes. Mira mi espalda. Es el héroe de leyendas Kintaro. está abrazado a una carpa que va contra la corriente del río. Desde siempre, desde que era un niño, he sentido admiración hacia la Yakuza. Hacia estas organizaciones. Creía que eran geniales. Quería entrar, ser igual a los Yakuza. me obsesioné con ellos. Y como era bastante bueno peleando, podía resolver mis problemas con los puños, con la fuerza desde los primeros años en la escuela. Mi camino terminaría ahí de alguna forma. De niño me di cuenta de que si golpeas a alguien en la frente empieza a respetarte. Y cuando no tienes educación ni dinero y tu familia es pobre realmente quieres que te respeten al menos por algo. Cuando usaba ese traje lujoso todos en todas partes me admiraban. Había cumplido mi sueño de la infancia. Nótese los similares que son las historias de Chaosen y Hashimoto aunque hay varias décadas entre ellas. Nací en Tokio en el distrito de Koto eran los peligrosos años 60 había muchas fábricas y albergues en la ciudad mi padre trabajaba a tiempo parcial aquí y allá recogiendo y llevándose la basura entonces no había dinero toda nuestra vivienda era del tamaño de cuatro tatamis era muy duro en un momento mi padre se arruinó y tuvimos que vender la casa tuvimos que mudarnos a una zona aún más pobre en el norte de la ciudad allí fui a la escuela secundaria y a los 14 años entré al club de judo era mejor peleando que estudiando así que poco a poco fui cayendo por un camino perverso abandoné los estudios empecé a beber a fumar formamos una especie de pandilla y me convertí en su bancho es decir el líder porque yo era un buen luchador así que empecé a resolver los problemas de mis amigos les decía a quien golpear y a quien no todos me escuchaban en aquel entonces pensaba que lo más importante para un yakuza era la violencia la capacidad de infundir miedo así que relacionarme con otras personas tener una familia era impensable para mí ese era mi estilo si escuchas y sigues las órdenes de tu jefe al 100% no necesitas mujeres ni parientes cercanos ni amigos ni a tu propio hermano pequeño solo el jefe y sus órdenes él era el sentido de la vida así que eché de mi vida todo lo que pudiera ser una distracción hubo muchos incidentes violentos en los que me vi implicado por aquel entonces dábamos palizas a comunistas o simplemente nos peleábamos con alguien a menudo se utilizaban armas la verdad hice todo tipo de cosas a esa edad no piensas en nada simplemente haces toda clase de cosas sucias a los adolescentes así se les llamaba problemáticos por aquel entonces yo era lo más problemático posible también las autoridades no solo toleraron a la yakuza durante años sino que colaboraron con ella en un momento me inscribí en el Uyoku Dantai es una organización de ultraderecha puede que los hayas visto son el tipo de individuos que todavía se pasean con uniformes militares o conducen autos azul oscuro con altavoces y banderas tocando canciones de guerra por toda la calle por ejemplo solíamos ir a la embajada soviética y gritar devuelvan los territorios del norte todo era divertido y genial pero la yakuza estaba realmente detrás de todo ellos dirigían todo es decir la pantalla eran los nacionalistas pero detrás de ellos estaban los yakuza había nacionalistas tan extremistas que exigían el renacimiento de un Japón imperial y varias exigencias similares y los yakuza demandaban lo mismo incluso sería más apropiado decir que eran una pantalla política para la yakuza sin embargo toda nuestra política era golpear gente en la calle la mayoría comunistas íbamos a las casas o a las reuniones de los comunistas y les dábamos una paliza disolvíamos sus manifestaciones me distinguí bastante en estos combates de hecho así fue como me destaque el jefe se fijó en mí empecé a ascender más y más y acabé pasando de nacionalista a criminal así empezó mi carrera en la yakuza ahora chicos escucharán una historia increíble sobre cómo la yakuza junto con la CIA afectaron la política japonesa habrá kamikazes samuráis harakiri y actores porno pero lo más importante todo fue real todo comenzó con un sujeto con bigote su nombre era mitsuyasu maeno un actor porno aquí lo vemos actuar en la película Tokyo Emmanuel por la expresión de la cara de su compañera no es muy bueno y aquí está en una película de acción de baja calidad es el que tiene el abrigo de cuero pero el 26 de marzo del 76 renta un avión como este se hace una fotografía delante de él con un uniforme kamikaze y se estrella contra una casa la casa pertenecía a Yoshio Kodama el yakuza más poderoso del país al que llamaban el segundo hombre más poderoso después del emperador entonces ¿cuál era la conexión entre el joven actor porno y el poderoso yakuza que casi controla Japón? este hombre es la conexión el escritor japonés más famoso y con más títulos del siglo XX Yukio Mishima nominado tres veces al premio Nobel de literatura el yakuza anteriormente mencionado Kodama también creó el mayor movimiento nacionalista de Japón tras la segunda guerra mundial pero necesitaba un ideólogo y ese era Yukio Mishima escribió cartas sobre la mala influencia de Occidente pidiendo la expulsión de los extranjeros el renacimiento de la nación de Japón y el retorno de la era samurái pero los norteamericanos no querían irse entonces Mishima y sus compañeros de armas decidieron dar un verdadero golpe de estado en 1970 se apoderó del edificio del ministerio de autodefensa de Japón junto con el ministro y así románticamente en un balcón y con una venda en la cabeza Mishima pidió al pueblo que lo siguieran echar a los invasores y reconstruir Japón pero nadie lo siguió así que Mishima hizo seppuku allí mismo para que no agonizara sus compañeros de armas le cortaron la cabeza y se convirtió en el símbolo de los nacionalistas después de eso Mishima se convirtió en un héroe famoso y las ideas nacionalistas se hicieron aún más populares en Japón fue entonces cuando el futuro actor porno Mitsuya Sumaeno se unió a los nacionalistas por eso hizo su ataque como un auténtico nacionalista uniformado de kamikaze y con una bandera japonesa en el brazo y se preguntarán por qué un actor porno nacionalista asesinaría a un yakuza nacionalista y de una manera tan extraña envistiendo su casa con un avión fue debido a que en el 76 se supo que la yakuza de Kodama estaba manipulando a Japón a favor de los intereses de la corporación militar estadounidense Lockheed Martin de la que recibía millones de dólares lo que enfureció a todos sus compañeros después de todo Lockheed fabricaba armas que los estadounidenses utilizaron para bombardear Japón aquí los nacionalistas protestan frente a la misma mansión donde el kamikaze del porno estrellaría más tarde su avión Kodama sin embargo sale ileso más tarde se descubre que no solo trabajaba para Lockheed Martin sino que en realidad era un agente de la CIA fue reclutado mientras estaba encarcelado en una prisión americana después de la guerra su trabajo era crear un gobierno pro estadounidense y anticomunista en Japón y tuvo éxito se preguntarán cómo puede ser posible cómo sabemos que él fue un yakuza un líder en la sombra de Japón un nacionalista un agente de la CIA todo en una sola persona sabemos todo esto gracias a la CIA aquí está uno de los primeros archivos personales de la gente Kodama desclasificados miren incluso dice cómo se pronuncia su apellido y también dice y cito él fue un instrumento en la creación del gobernante partido liberal democrático que por cierto sigue gobernando hoy en día sigo leyendo participó en el nombramiento de varios primeros ministros dirige una alianza de la extrema derecha japonesa y es intermediario de muchos yakuza este es un documento oficial que fue durante mucho tiempo secreto de la CIA toda la estructura gobernante de Japón fue creada por la yakuza por órdenes de la CIA para oponerse a la unión soviética y no no es una película tras la segunda guerra mundial Asia se tiñó rápidamente de rojo convirtiéndose en comunista pero la principal pregunta era si toda la península coreana y Japón seguirían el mismo camino el único obstáculo eran las bases militares estadounidenses que allí habían pero el inicio de la retirada de estas tropas en 1951 comienzan las manifestaciones comunistas a gran escala en Tokio los izquierdistas intentaban derrocar al emperador y tomar el poder casi simultáneamente Corea del Norte intenta apoderarse de Corea del Sur en estas condiciones la Yakuza salvó el poder del emperador iniciando una lucha contra los comunistas usted dijo que la Yakuza solía estar detrás de las organizaciones de derechas ¿podría ser que las autoridades utilizaran a la Yakuza para atacar a sus oponentes políticos los comunistas? por supuesto por supuesto le decíamos bomba de cerillas o alimentar el fuego con combustible es decir provocar a un oponente político y luego castigarlo por su reacción se recurría a los Yakuza para este tipo de cosas solían acorralar a adolescentes y adultos jóvenes varios que influían en el electorado además cuando se trataba de organizaciones políticas se colocaba a gente de la Yakuza en los círculos electorales para que interactuaran con otros políticos los Yakuza creaban a menudo grupos de derechas personalmente yo también tuve uno donde reclutaba luchadores nuestro trabajo era asustar a nuestros opositores cuando tienes a la Yakuza contigo puedes hacer cualquier clase de escándalo y todo tipo de chantaje puedes llegar con un megáfono frente a un opositor político y gritarle lo que quieras los políticos opositores y las grandes empresas se vieron muy perjudicados por ello después de todas las amenazas por supuesto llegaban en peticiones de parar desde el otro lado y era posible llegar a un acuerdo si algún grupo o empresa de derecha ataca a alguien es obvio que hay un Yakuza detrás este es el santuario de Yasukuni está en el centro de Tokio es un lugar muy pintoresco especialmente ahora cuando florecen los cerezos todo aquí está cubierto de estas flores de cerezo y las personas vienen a este lugar para hacer fotografías y pasar el rato este lugar es controversial este templo data de la segunda mitad del siglo XIX de la llamada a restauración Meiji cuando Japón se desarrollaba y pasaba de ser un país agrícola a uno industrial y más tarde se militarizó como era de esperarse es posible que este templo sea un santuario dedicado a los militares a todos los que dieron su vida por el emperador incluso en la segunda guerra mundial pero lo más controversial es que incluye a los ejecutados después de la segunda guerra mundial como resultado del llamado juicio de Tokio es el equivalente japonés de los juicios de Nuremberg para los criminales de guerra alemanes en este santuario está incluida la memoria de 14 criminales de guerra de clase A es decir los dirigentes supremos de Japón que dieron las órdenes de cometer todos esos crímenes de guerra durante la segunda guerra mundial en concreto Yasukuni honra el alma de Hideki Tojo primer ministro de Japón en tiempos de guerra y Akira Muto uno de los organizadores de las masacres de China y Filipinas de hecho la actitud hacia el legado de la segunda guerra mundial en Japón no es la misma que en Alemania imagínense en el centro de Berlín por ejemplo alguna iglesia en la que se honre la memoria de criminales como Gurin Goebbels Hitler es difícil de creer pero en Japón es posible y este templo no está en las afueras de Tokio está en el centro de la capital la gente viene aquí en masa siempre inclinan la cabeza antes de entrar y al salir mientras miran el templo quizás piensen que es porque los generales japoneses no eran tan sanguinarios como los alemanes durante la guerra pero lo eran bueno según los datos expuestos en el mismo juicio de Tokio por ejemplo los militares japoneses capturando las ciudades tenían competencias entre ellos para ver quién sería el primero en cortar 100 cabezas de civiles al parecer lo consideraban parte del valor de un samurái después de todo estaban cortando cabezas con una espada no estaban disparando hablaré sobre la historia de Tokio en mi segundo episodio sobre Japón pero aquí quería hablar más de la extrema derecha japonesa y de su papel en la política contemporánea las autoridades japonesas dicen siempre que el templo es independiente del estado la religión está separada del gobierno así que no pueden hacer nada pero mientras tanto las propias autoridades japonesas incluyendo al primer ministro y a miembros del parlamento siempre acuden a este templo para rendir homenaje a los militares japoneses a todos los militares incluidos a los criminales de guerra el ritual consiste en lanzar una moneda a los espíritus y luego aplaudir dos veces para despertar a los espíritus y que escuchen tu oración no puedes subir las escaleras con una cámara solo se puede si se quiere rendir homenaje a criminales de guerra y otros militares aquí cerca del templo pueden tomar cartas como esta son cartas de los militares que escribían desde el frente esta por ejemplo es de Isamu Watanabe Mikoto murió el 6 de agosto de 1945 asesinado en la bahía de Matsushima cerca de la base militar de Matsushima así que era un militar de la segunda guerra mundial muchos vienen con banderas del sol naciente que por supuesto no pueden describirse como esvásticas japonesas pero que sin duda se asocian con la guerra además vienen vestidos en uniformes de la segunda guerra mundial en trajes kamikaze y no son veteranos son demasiado jóvenes un gran número de adolescentes y niños vienen aquí ya casi no distinguen a los criminales de guerra del resto en el museo del templo se ven los cuadros del ejército glorificando las hazañas de la segunda guerra mundial es como si el tribunal de Tokio nunca hubiera existido también hay películas patrióticas a la venta naturalmente en DVD chicos de que otra manera podría ser en Japón y cuestan 4 mil 180 yenes casi 30 dólares por un DVD porque el patriotismo no es caro aquí hay un libro particular chicos a la venta en la tienda de regalos del santuario de Yasukuni son cómics japoneses manga son fáciles de entender es un libro sobre un emperador y su papel en la segunda guerra mundial en resumen habían unos estadounidenses que bombardeaban a todo el mundo unos desalmados y había un emperador que era amable y era amado por el pueblo y solo quería una cosa tener paz en el mundo y no matar a nadie así que los guerreros japoneses tuvieron que luchar por todos pero los estadounidenses no paraban de asesinar personas ellos no aprendieron nada hacían lo mismo en todo el mundo incluyendo Afganistán y Oriente Medio disparaban a todos y quieren Japón porque son malvados y viles los japoneses eran amables y lo único que querían era armonía y paz en todo el mundo y aquí en esta página tenemos al general estadounidense MacArthur quien fue el regente digamos de Estados Unidos en Japón tras su derrota aquí hay una imagen de él por cierto era una persona muy descarada y despreciable este es un resumen del curso de la segunda guerra mundial desde el punto de vista de Japón al menos de los autores de este cómic que está a la venta en el templo existe un excelente documental sobre este templo se llama así Yasukuni por supuesto no se puede decir que sea completamente neutral casi nadie puede hablar de estas cosas con total imparcialidad es importante entender que el santuario Yasukuni no está dedicado a criminales de guerra solo a militares en general que cayeron por el emperador pero los criminales de guerra también son honrados en él realmente no sé qué decir ¿qué opinan ustedes? a los yakuza les encantan los templos el templo Sensoji uno de los más antiguos y grandes del centro de Tokio es también famoso por celebrar una vez al año el festival de la yakuza se llama San Yamatsuri donde los yakuza muestran sus tatuajes sin ningún secreto sin embargo ya se ha convertido en una atracción turística por lo que también aparecen muchos falsos criminales entre los verdaderos pero no parecen molestar a nadie a los yakuza les gusta alardear sobre su antigüedad y su rica historia el yakuza Hashimoto con el que hablamos antes me dio una tarjeta de presentación y en esta tarjeta se puede ver muy bien cómo se utilizan los caracteres antiguos en japonés Hashimoto o Hashimoto depende de cómo quieran pronunciarlo puede escribirse así o así o así también entonces Hashimoto podría escribirse de otra forma puede ser más simple sí chicos si le escriben un mensaje Hashimoto y le dicen algo como Hashimoto San reunámonos y no le escriben de esta manera sino de otra en el caso más simple podría ofenderse y en el peor de los casos si hablan con un yakuza puede que vengan y los amenacen y luego los decapiten para que no vuelvan a escribir tan mal no creo que lleguen a eso eso es muy extremo estoy bromeando por supuesto no cortarán sus cabezas bueno un dedo tal vez Sacha lleva mucho tiempo viviendo en Japón donde trabaja para una de las mayores empresas japonesas de alta tecnología incluiré su contacto en la descripción de hecho nos conocimos para hablar de la alta tecnología japonesa de la que hablaremos en la segunda parte y solo conoce la yakuza a nivel superficial y la yakuza en las calles es algo del pasado ¿cierto? así que ahora la yakuza no funciona como lo hacía antes bueno si están ahí pero de una forma en la que en realidad nunca los ves lo único que recuerdo es que un día estaba paseando y fui a una tienda de tecnología en Akihabara y allí literalmente a la entrada del centro comercial un policía muy joven que no sabía muy bien que estaba haciendo y a quien podía arrestar intentó acusar de algo a un joven con el cabello teñido de rubio y tatuajes por todo el cuello lo que sucedió después así que fue la yakuza ¿no? probablemente sí nadie más va a lucir de esa manera así aquí de todos modos humillaron al policía porque un joven con ese aspecto informal se enfadó mucho el policía tenía una porra en la mano pero no hizo nada no pudo hacer nada contra el chico con el cabello amarillo fue un yakuza sí él empujó al chico y después lo regañó con una gran voz aguda y luego sí luego él se fue no puedo creerlo ¿un policía no puede hacer nada? la verdad creo que en Japón como los derechos humanos están avanzando la policía no puede hacer nada y se limitan a regañar me uní a los yakuza cuando tenía un poco más de 20 años y no conocía el miedo hicimos todo tipo de cosas malas explotábamos vehículos los estrellábamos asesinábamos a personas que nos conocían les cortábamos las manos a veces me ponían una bolsa en la cabeza y me preguntaban ¿eres Hashimoto? con la bolsa en la cabeza me arrojaban montaña abajo o algún lugar del bosque arrojado en la oscuridad incluso a un río frío eso me pasó tres veces tenía una buena relación con el jefe me confiaban todo tipo de cosas llevaba dos pistolas en la cintura y corría por las carreteras a 350 kilómetros por hora en carreras los yakuza viven por su masculinidad y orgullo herir el orgullo de alguien o menospreciar a una organización es motivo suficiente para un enfrentamiento decidimos rápidamente si atacar o no si llevar armas o no si asesinarlos o no en mi época viví todas esas cosas la iniciación yakuza es un verdadero ritual se llama sakasuki durante el sakasuki hay una persona especial el banchakunin que toma dos hermosos cuencos para beber sake y luego con un gesto muy grácil y distinto agita el sake y lo sirve se trata de un antiguo ritual también se utiliza en el sintoísmo el sake no es solo alcohol es una bebida que tiene un gran significado ritual en nuestra cultura y si tomas esta bebida si bebes sake no solo reconoces a la otra persona como jefe te reconoces como subordinado el oyabun y el kobun padre e hijo es mucho más serio que eso vean chicos imágenes únicas el sakasuki del nuevo líder de la propia Yamaguchi Gumi fue la primera vez que una mujer se convirtió en el líder del clan los otros yakuza le jurarán lealtad el bancha kunin sirve el sake la nueva líder bebe primero y luego sus nuevos subordinados esta es Fumiko Taoka la viuda de Kazuo cuando él murió de un ataque al corazón sus socios más cercanos estaban en la cárcel fue elegida por la yakuza como líder de forma temporal y durante tres años ella estuvo al mando de la Yamaguchi Gumi la yakuza separa los negocios legales de los ilegales tienen muchas empresas legales yo por ejemplo tenía una inmobiliaria entidades de crédito establecimientos para adultos empresas de construcción rentas y muchas otras cosas la yakuza invertía dinero en eso hacía toda clase de negocios en esas empresas solo se colocaban como directores a personas cuyo historial estuviera limpio sin antecedentes ni detenciones realizaban muchas prácticas ilegales por ejemplo el chantaje o el cobro de deudas el tráfico de drogas estaba estrictamente prohibido en la organización a la que yo pertenecía las drogas eran tabú por supuesto ha pasado mucho tiempo y probablemente ahora suene extraño pero en ese entonces los grupos yakuza se dividían en los que consumían drogas y los que las odiaban ya fuera marihuana o algún estimulante psicotrópico por supuesto como yakuza hacíamos cualquier cosa que generara dinero juegos de azar casinos por ejemplo también apostábamos en muchos deportes populares como béisbol carreras de caballos de bicicletas entre otros reclutaban clientes dispuestos a apostar grandes sumas de dinero en general cualquier cosa que sirviera para hacer dinero también dirigían burdeles eran propietarios de algunos pero también encubrían otros establecimientos similares o lugares donde se vendía alcohol les dábamos protección por una cierta cantidad de dinero podían ser 300 mil yenes o más al mes te contaré un caso a un pariente mío una persona cercana le robaron más de 100 millones de yenes yo era yakuza en aquella época no tenía miedo a nada bueno alguien estafó a mi pariente y se fue con el dinero la estafadora era una señora mi pariente era ingenuo y se dejó engañar con facilidad así que ese mismo mes después de haber dado la orden de recuperar el dinero yo también terminé en la cárcel uno de los jóvenes que estaban entre mis subordinados logró encontrar a la señora entró en su casa y empezó a preguntar a la señora dónde estaba el dinero la ató y le preguntó dónde estaba el dinero pero al parecer ella nunca se lo dijo al final mi subordinado ató a la señora y la lanzó al río lo que sucedió después lo desconozco una de las principales fuentes de ingresos de la yakuza es la industria del juego que a pesar de estar prohibido en Japón existe esto chicos es algo así como un casino japonés aunque el juego está prohibido en el país puedes encontrar lugares así en cualquier parte en cualquier ciudad no juegas por dinero juegas por canicas no es ilegal jugar en estos lugares para ganar canicas después con las canicas siempre hay tiendas cerca de esos lugares esa entrada amarilla donde se llevan las canicas y las cambian por dinero se ganan canicas no dinero así que no es ilegal después se venden las canicas así es como funciona este sistema muy ingenioso es un sistema muy interesante ¿no? porque el juego está prohibido en Japón todo el mundo sabe de qué se trata y que está prohibido las autoridades lo saben la gente lo sabe entonces a pesar de eso ¿cómo es posible que existan estos negocios sin que los cierren? esa es una muy buena pregunta tal vez es porque han existido a lo largo de la historia y nadie los toca hay diferentes elementos criminales que los administran porque son sus negocios ese no es pero el problema no es que lo administren criminales la cuestión es por qué la ley prohíbe las apuestas y las autoridades no los cierren no lo sé simplemente es así a menudo las autoridades fingen que no se dan cuenta parece algo de la cultura japonesa yori es un empresario japonés que se dedica a la cultura y al mundo del espectáculo con él iré a fotografiar cosplayers locales pero hablaré más sobre eso en la siguiente parte en lugares como este es donde se cambian las canicas hay un hombre allí sí, sé que está prohibido grabar pero también las apuestas aquí las cambian por dinero tiene una caja registradora y paredes blancas no se puede grabar aquí aunque apostar también está prohibido así es como funciona sigamos entonces llegamos a la siguiente pregunta importante bien ¿hay corrupción en Japón? creo no sé a nivel de me disculpo por usar el ejemplo de Rusia no a ese nivel sino más arriba en las altas esferas de poder seguro que sí a nivel del común no hablas de sobornar para obtener un permiso de construcción o para abrir un restaurante sin que se cumplan todas las normas si hay una inspección pagan y listo ¿es eso posible? tal vez sucede en las altas esferas pero a nuestro nivel los comunes es poco probable encontrarse con algo así al contrario si hay un problema con la policía e intentas sobornarla será perjudicial para ti porque intentaste sobornarla aquí eso no funciona yo quiero preguntarte como japonés por la actitud hacia la yakuza sé que es un mundo paralelo para ti y que no tienes relación con ellos pero quiero saber ¿qué opinan de ellos los civiles las personas comunes los ven como samuráis criminales o como escoria? bueno hay todo tipo de yakuza están los boryokudan sí existe algo llamado chimpira son los de rango más bajo y los más jóvenes son temerarios y muy agresivos y luego están los mayores los oyabún son los jefes su comportamiento es más maduro es todo histórico después de la guerra ayudaron a mantener el orden no había guardias ni policía ellos no trabajaban solo estaban allí ayudando vigilando cuidando de allí viene su imagen histórica de camino a ver una de las estrellas del cosplay japonés entramos en una zona roja de Tokio chicos llueve en Tokio así que lo siento si hay gotas de agua en la cámara pero el contenido será más interesante que esto se los aseguro por allá ahora vamos hacia Kabukicho el nombre Kabukicho proviene de la leyenda Shinjoku no sé si lo sabes pero en esa zona solía haber muchos Yakuza aquí está el Masoki Bea es ese allí hay una habitación que puedes observar ¿a qué te refieres? la chica está en la habitación de al lado se desnuda y tú observas desde otra habitación así que no tienen relaciones ni nada de eso solo la observas sí solo la observas sí y aquí está el precio para que sepas cuánto es para un hombre común es de 2,000 yenes y para un estudiante 1,500 no puedo entrar en más detalles sobre este tipo de servicio aquí me censurarían pero lo principal es que una parte importante de este negocio está prohibido en Japón pero al igual que los casinos funciona abiertamente dime esto es como con los casinos la prostitución está prohibida en Japón así es entonces es ilegal es ilegal así que todos estos lugares todos estos locales con estas chicas son ilegales así es pero están abiertos no es clandestino la prostitución es ilegal pero existen estos lugares espera los locales son legales funcionan legalmente pero algunos servicios pueden ser ilegales bueno todo el mundo entiende que algunos servicios son ilegales bueno hay una palabra acertada riesgo la conoces ¿no? estos locales se arriesgan algunos son clausurados otros no es cuestión de suerte todo el mundo conoce el riesgo todos saben que existe un riesgo en esto sí en los años 80 la yakuza fue más rica que nunca es entonces cuando se consolida su imagen que aún pervive en la actualidad una vida llena de lujos y autos costosos Hashimoto por ejemplo conduce un G63 un auto muy chic y poco común en Japón con el volante a la izquierda como dicen los yakuza la vida debe ser lujosa debes tener autos elegantes y mujeres hermosas no conseguí todo esto por mi cuenta sino gracias a mis chicos también a mis patrocinadores y por supuesto gracias a las personas que están a mi alrededor apoyándome no olvido a quien debo estos lujos lo importante ahora es que no nos atrapen ni ir a la cárcel los chicos de Yokohama me llevarán al famoso Tokyo Drift ¿Pero qué está haciendo? Sí ¿Ya lo viste? Los yakuza también fueron los primeros en llevar la moda de las carreras callejeras en Japón en los noventas el país se convirtió en la meca de los aficionados en modificar autos y competir el rugido de esta bestia es increíble esto es esto es esto se siente como estar sentado sobre un cohete no hay mucha suspensión así que puedo sentir todo lo que sucede debajo del asiento el circuito principal para los pilotos era el anillo central de Tokio casi 14 kilómetros de excelente asfalto con largas rectas y buenas curvas los chicos que corren aquí se llaman a sí mismo Ruretusoku que puede traducirse como pandilla del anillo los Ruretusoku suelen reunirse en una ciudad cercana a Tokio Yokohama el centro del tuning automovilístico en Japón el principal lugar de reunión es esta isla en el muelle de Daikoku famosa en todo el país por los autos que llegan aquí vaya puedo preguntar ¿cuánto te costó hacer las modificaciones? pregunta ¿cuánto dinero invertiste? ¡Oh! ¿cuánto? en realidad no me importa el dinero a ella no le importa el precio no me importa cuánto costó entonces ¿todo este trabajo no te importa cuánto costó? sí, sí, sí ¿cuánto dinero cambiaste esto? amigo es más fácil decir lo que no cambié el radiador y el sistema de refrigeración basta con solo observar el espacio no hay tres dedos de distancia chicos entre el asfalto y el auto no caben dos dedos vean la distancia es mínima la altura de la suspensión es de dos dedos dos dedos dos dedos sí, solo dos dedos ese es el máximo es muy baja sí pero ¿cómo se conduce un auto tan bajo? ¿cómo rueda? ¿le mostraré? ven no hay problema echa un vistazo por aquí observa vaya estilo japonés chicos aquí no entra aquí no entra ni un dedo vean no se puede meter el dedo entre el neumático y el guardabarros casi no hay espacio entre ellos vaya y cómo ¿cómo se conduce? puede rodar está bien sin problemas sin problemas ¿y cuánto has pagado por mejorar el auto? unos dos millones de yenes ¿en serio? así es creo que ahí viene la policía ¿ahora? la policía persigue a los Ruretus Oku pero sin duda no es fácil seguirles el ritmo vean cómo la policía sigue a algunos Ruretus Oku en pleno anillo central de Tokio después los corredores acorralan al auto de policía rodeándolo y cuando ya se aburren se largan durante la pandemia cuando las calles japonesas estaban desiertas los corredores se apoderaron de ellas sin embargo muchas carreras terminaron en graves accidentes y víctimas vean estas imágenes no es GTA pero se parece mucho justo cuando estábamos a punto de presionar el botón del gas apareció la policía es la policía ¿no? sí quieren atraparnos y aceleró sí chicos este es el legendario bar R357 llamado así por la ruta que aman los corredores callejeros va de Yokohama a Tokio el bar lo administra Daisuke un famoso Rure Tuzoku que lo fundó aquí tengo los autógrafos de los mejores corredores callejeros Max un verdadero cohete los venció a todos tengo una selección de revistas aquí mismo es una revista con autos clásicos esto es lo que yo llamo un auto genial estos son los autos del auge de las carreras callejeras creo que esta es del año 2003 tal vez principios del 2000 esos eran autos geniales me causa nostalgia cuando recibí mi permiso de conducir obtuve mi primer auto un Toyota Mark 2 GX81 era automático en realidad no era un auto con mucho estilo pero en cambio era un auto que tenía muchos caballos de fuerza en cuanto me subí a él empecé a derrapar en las calles de inmediato en esa época había hasta 2000 autos en Daikoku y había cerca de 5000 espectadores estaba lleno de personas y autos no había mucho espacio para correr normalmente quienes iban allí solo querían presumir sus autos que la gente viera lo que tenían pero si querías una carrera de verdad ibas a las montañas ahí sí que se gana a velocidad recuerdo que algunos policías me perseguían con sus shirobai yo aceleraba y me alejaba de ellos normalmente eso era suficiente para deshacerme de ellos pero una vez lograron seguirme intenté varios trucos usé todo mi arsenal pero ellos solo aumentaban en número pidieron refuerzos me seguían muchos policías cada vez eran más eran muchas patrullas recuerdo que miré por el espejo y pensé se acabó me atraparon estoy arruinado entonces me detuve me esposaron y me llevaron a la comisaría todos los policías me rodearon y empezaron a sermonearme ¿en serio? sí 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 ¿te quitaron el permiso? no no me lo quitaron solo me sermonearon para que no volviera a hacerlo aunque hace 20 años la policía era tan amable y solo los sermoneaban hoy en día las carreras callejeras en Tokio se castigan con severidad me gustaría preguntarte por la forma de vestir que luce la yakuza desde los años 80 usan trajes elegantes como los gángsters de Estados Unidos ¿cierto? ¿es la moda que siguen? aquí me enseñaron que el yakuza de hecho es un actor se muestra a los demás como si estuvieras sobre un escenario si te unes tienes que ajustarte a eso un yakuza siempre debe estar bien vestido y perseguir sus sueños un yakuza no es un empleado de una empresa ordinaria que trabaja y recibe un sueldo a fin de mes si eres como los demás no conseguirás nada no puedes quedarte sentado durante 10 años pero si trabajas duro y tienes suerte en el momento adecuado en un año puedes largarte y conducir un Mercedes al siguiente año te compras un Rolex otro año después una casa bonita y en otro año tendrás mujeres hermosas a tu alrededor te vistes con elegancia llevas un buen traje cabello perfecto reloj costoso la yakuza es la encarnación del sueño americano o el sueño de cenicienta pero este sueño de cenicienta por supuesto tiene una desventaja bueno me atraparon cuando tenía casi 20 años por aquel entonces había una empresa de construcción dirigida por un jefe local que tenía mala reputación así que decidí asaltar la constructora junto con mis hermanos primero fui a la oficina del jefe pero él no quiso salir a recibirme así que decidí que tenía que darle una lección iba a enseñarle a ese sujeto un poco de modales así que tomé dos cubos y después llené ambos cubos de excremento hasta el borde también tomé dinamita la coloqué en los cubos y lo cubrí todo con cinta adhesiva también encontré un pollo al que sumergí entero de cabeza en heces y lancé todo dentro de la constructora el pollo cubierto de heces corretió por la oficina de la constructora poco después se produjo una explosión debido a eso la empresa no trabajó durante 10 días a consecuencia de la broma me enviaron a un centro de menores cuando salí de allí me llevaron a un clan con base en Kansai y sede en Kobe llamado Yamaguchi Gumi aquí hay un paisaje que solo verán en Japón chicos allí detrás de los árboles detrás de donde sale un tren está el castillo de Osaka que data del siglo 16 y es uno de los símbolos de la unificación de Japón ojalá no estuviera el tren y a la izquierda los rascacielos ¿no es increíble? son una verdadera belleza cubierta de cristal otro de los símbolos de Japón aquí es donde ambos símbolos lo viejo y lo nuevo coexisten en general Japón se divide en provincias y regiones las provincias son la división oficial una división política las regiones son una división más interesante es una división cultural los japoneses de las distintas regiones difieren bastante entre sí por ejemplo ahora mismo estoy en la región de Kansai es una de las regiones más grandes de Japón de hecho se dice que los japoneses de Kansai son más directos más descarados y más atrevidos y tal vez por eso tantos clanes Yakuza se concentraron aquí en Kansai también está la región de Kanto allí está Tokio allí los japoneses son como más sofisticados más refinados vanidosos ustedes entienden y no quieren convertirse en Yakuza por lo que allí el número de pandillas es mucho menor Kanto es la región donde se encontraba Edo lo que hoy en día es la ciudad de Tokio que significa capital del este es también la ciudad del emperador por esa razón Kanto de hecho es diferente al resto de Japón la Yakuza de Kanto por supuesto estaba conectada con políticos y otras personas poderosas además tenía como filosofía de ser la hierba más baja agua más tranquila intentaban pasar desapercibidos ni siquiera tenían muchas disputas llamaban a la policía Kami que significa deidad porque allí la Yakuza le tenía un gran respeto a la policía incluso tenían reuniones con ellos informaban de sus acciones y por lo general se apegaban a lo que les decía la policía en ese sentido podría decirse que obedecían a la policía por ejemplo si la policía decía tenemos que reducir la actividad de la Yakuza cuántos miembros de la banda pueden entregar ahora y entonces la Yakuza entregaba a sus hombres para que la policía los detuviera esas cosas sucedían porque en canto escuchan a la policía sin embargo en Kansai es diferente allí no escuchaban a nadie no obedecían las órdenes de la policía es por eso que cuando yo estaba en la Yakuza si venía la policía entonces la Yakuza simplemente los obligaba a retirarse los echaban pero también la policía era más dura con nosotros que en Tokio en Osaka si te atrapaban empezaban a golpearte enseguida gritaban arrodíllate escoria estás muerto imbécil y te hacían arrodillarte y levantarte miles de veces en general nos humillaban el amplio número de clanes en Osaka solo podía conducir a la guerra volví a salir de la cárcel justo antes de que asesinara al kumicho de Yamaguchi Gumi Masahisa Takenaka había estallado una gran guerra de clanes que más tarde se llamaría la guerra Yamaichi y me encontré a cargo de una de las unidades de combate más feroces de la Yamaguchi Gumi fui del fuego al fuego de la cárcel a la guerra entre clanes la guerra de clanes empezó cuando Fumiko Taoka decidió devolver el poder a los hombres pero no todos estuvieron de acuerdo en su decisión un atrevido grupo se separó de la Yamaguchi Gumi y formó la Ichiwakai ese fue el comienzo de lo que luego se llamó la guerra Yamaichi probablemente la mayor guerra de clanes de la historia japonesa duró cuatro años la guerra de la Yakuza comenzó tras la muerte del tercer Kumicho de la Yamaguchi Gumi el hombre que eligieron como líder no fue reconocido por todos y los que no le reconocían atentaron contra él lo asesinaron junto a su Wakagashira es decir el segundo al mando y otros miembros de alto rango el Kumicho es el número uno el Wakagashira es el dos entonces después estalló una guerra yo era un asesino mi trabajo consistía en encontrar información sobre los líderes de los grupos que se enfrentaban a nosotros la mayoría de las veces solo tenía una fotografía y la utilizaba para encontrar la dirección residencial y otros lugares de la ciudad donde pudiera estar el objetivo en pocas palabras mi trabajo dentro del clan era reunir información y prepararme para asesinar a una persona determinada es algo que de hecho sucedió muchas veces en el argot japonés a los asesinos se les llama tepodama que se puede traducir como bala de cañón pero como los extranjeros a menudo se pierden en la traducción y no entienden del todo la realidad japonesa muchos periodistas extranjeros dicen que los asesinos no son más que carne de cañón para el submundo criminal japonés es decir que son miembros prescindibles en realidad no es así al contrario los asesinos no son prescindibles y la expresión se refiere a su fortaleza y en realidad su deber no siempre es asesinar la idea de que la yakuza es una mafia sedienta de sangre es otro mito si la comparamos con la mafia italiana la rusa o las triadas chinas la yakuza es de hecho mucho menos violenta aquí hay un gran número de formas de salirse con la suya inventadas en los bajos fondos pagar con dinero por ejemplo o cortarse la falange de un dedo a fin de cuentas este ritual se inventó para no tener que asesinar a nadie no tengo dos falanges del dedo en ambas ocasiones las perdí por culpa de uno de mis subordinados la primera vez fue porque mi subordinado llegó tarde a reunirse con el jefe con el jefe en tres ocasiones la cuarta vez que llegó tarde le dijeron que tenía que afeitarse las cejas y además traer el dedo como se trataba de mi subordinado yo asumí la responsabilidad así que llevé una falange de mi meñique a la sede principal del clan la segunda vez otro de mis subordinados decidió abandonar el clan pidió que lo dejaran marchar así que lo defendí ante el grupo y pedí que lo dejaran irse ya que él había tomado esa decisión a cambio le entregué otra falange de mi dedo al clan escucha dejar la yakuza no es como dejar tu trabajo no es como decir renuncio y recibir un gracias por tu trabajo por respuesta cuando dices que dejas la yakuza piensan que es una tontería después de estar mucho tiempo en la yakuza y conseguir muchas cosas tienes que pagar una indemnización enorme cuando te vas así es como funciona si alguien comete una transgresión que me hace parecer débil a mi a mi clan o a mi jefe para anular de alguna manera esa transgresión y mostrar determinación hay que cortarse una falange de un dedo y derramar sangre el procedimiento de salida se llama convertirse en un katagi por supuesto hoy en día hay bastantes personas que se cortan el dedo al dejar la yakuza pero en realidad la mayoría de los clanes yakuza ya no exigen hacer eso muy a menudo los yakuza acumulan bueno grandes deudas con el jefe de su clan 5 millones 10 millones 20 millones de yenes se necesita mucho dinero para mantener la organización y las deudas no hacen más que crecer tienes que pedir prestado a unos para dárselo a otros así que no hay escapatoria ahora las yakuza con deudas son como empresas zombies o estafas piramidales simplemente intentan obtener dinero por cualquier medio necesitan el dinero para reducir las deudas que acumulan así que para irse no es necesario cortarse un dedo solo hay que llevar una caja llena de dinero deja dinero y vete entiendo que así es como lo hacen ahora pero si no pueden devolver el dinero lo único que pueden hacer es huir tuve suerte de no tener deudas cuando me fui tanto si renuncias al meñique como si no no puedes dejar la yakuza solo con entregarles dinero te dirán lo que tienes lo ganaste en nombre del clan así que devuelve todo el dinero y todos los bienes primero ¿sí? de seguro te quitarán todas tus fuentes de ingresos cuando los demás se enteren de que ya no estás en el clan de que no estás protegido tus propios compañeros irán a llevarse el resto así que un dedo es lo de menos en Japón existe incluso una industria de dedos postizos para los yakuza para que no destaquen en público se moldean al tamaño de la mano y la pintura se adapta al color de la piel cuando salgo a tomar algo siempre me cubro la mano pero el problema es que está hecho de silicona y como es de silicona cuando llevas la mano en el bolsillo en algún momento se te puede salir el dedo y todos los que están alrededor van a notar eso durante las guerras entre clanes para reducir el número de bajas los yakuza tienen una tradición si un oyabún el jefe el padrino es asesinado todo su clan queda bajo el control del vencedor y así es como termina la guerra de hecho así es como terminó el mayor enfrentamiento entre clanes de la historia de japón la guerra yamaichi duró casi cuatro años y en ese tiempo se calcula que murieron entre 30 y 50 yakuza eso es mucho por supuesto pero cualquiera que recuerde los baños de sangre de la mafia rusa en los años 90 o que conozca las guerras de la mafia en estados unidos se daría cuenta de que la sed de sangre de la yakuza está muy lejos de eso pero aún así en los años 80 del siglo 20 toda la sociedad japonesa estaba muy entusiasmada con la alta tecnología la yakuza también buscaba tecnología de punta para su guerra de clanes como en el resto del mundo este es un artículo de un diario de la época uno de los líderes de la Yamaguchi Gumi fue detenido en Hawái donde negociaba la compra no solo de drogas también de lanzacohetes que planeaba utilizar en la guerra de clanes de Japón lanzacohetes sí tal como lo escuchan recuerden que dije que la Yamaguchi Gumi se había convertido en una corporación así que como cualquier corporación para atraer competidores a su lado el grupo empezó a ofrecer bonos a los miembros de otros clanes prometían cosas como aumento de la pensión pago de parte de los intereses de la hipoteca bonos trimestrales y anuales la Yamaguchi Gumi se expandió de tal forma por todo Kobe que incluso llegó a abrir oficinas de empleo sí oficinas de empleo de la Yakuza en las que personas podían entregar su currículum y conseguir trabajo dentro de la Yakuza además en el centro de Kobe su ciudad natal el clan mafioso creó todo un distrito comercial propio chicos estamos en Kobe es una de las principales ciudades comerciales de Japón al sur de Tokio no muy lejos de Osaka la línea de la costa es muy bonita pero en general es como un Detroit japonés o Nueva York en esta ciudad la influencia de la Yakuza era muy poderosa por cierto observen esta fila la fila es para hacerse una fotografía con el cartel de Kobe los japoneses son ordenados y esperan con paciencia a que sea su turno para no estorbar en realidad Kobe es famoso por ser uno de los primeros puertos que se abrieron a los extranjeros cuando Japón empezó a abrirse a las relaciones internacionales en 1968 incluso construyeron un monumento vean ahí hay una familia europea con un niño y dice de Kobe al mundo o eso creo solo pretendo saber leer japonés en realidad usé mi teléfono para traducirlo este es un suburbio de Kobe en apariencia tranquilo la gente camina con calma por el medio de la calle porque pocos autos la transitan y si uno se acerca no superan los 10 kilómetros por hora da la impresión de que nada sucede aquí ni el más mínimo delito pero este mismo suburbio es el principal centro de la Yakuza en Japón aquí se encuentra desde hace años el cuartel general del mayor grupo mafioso del país la Yamaguchi Gumi justo detrás de esta puerta abarcando todo el bloque detrás se encuentra el cuartel general hay un anuncio dice que se prohíbe a la Yakuza entrar allí lo colocan en las organizaciones que están conectadas con los clanes esta es de hecho la entrada principal para el líder del clan de hecho los miembros ordinarios de una organización no podían entrar por allí lo hacían por otras puertas tenían varias incluyendo una como esta allí la pequeña aquí está el actual kumicho de la Yamaguchi Gumi entrando por esa misma puerta el anuncio no lo detiene qué raro a que no adivinan qué hay cerca qué creen que está cerca del cuartel yo giraré la cámara ustedes piensen qué puede estar en frente del cuartel general del mayor clan Yakuza del mundo tiro la cámara y tada chicos por supuesto es una estación de policía esta es la estación de policía local la policía en serio estaba a unos 15 o 20 metros de la Yakuza aún está aquí aquí en esta calle vas cruzas la vía tomas el dinero y vuelves eso es todo quiero decir no tengo ninguna prueba de que alguien en verdad cruzara la calle tomara el dinero y volviera tal vez nunca sucedió ninguno de nosotros lo sabemos no estábamos allí por supuesto que no el cuartel general de la Yamaguchi Gumi el mayor grupo Yakuza de Japón y del mundo departamento de policía boom de hecho este video en el que se ve el líder del grupo parece que fue grabado desde la ventana de una comisaría en Japón les gustan las cámaras hay una cantidad increíble de cámaras vean allí hay una cámara allá hay otra hay otra cámara allá arriba y una más allí hay una dos tres cámaras justo ahí hay dos cámaras allí hay otras dos tres al otro lado de la calle hay una cámara allí así que es probablemente el lugar más vigilado de Japón alrededor del cuartel de la Yamaguchi Gumi ni un ratón pasa desapercibido seguramente dentro del cuartel y en la comisaría me ven y se preguntarán ¿quién es ese calvo de allí? ¿qué hace aquí? ¿qué quiere? cosas así creo que me ven en 10D ni siquiera en 3D desde todos los ángulos ya deben tener mi biografía de dónde vengo quién soy todo eso chicos no oculto nada si quieren saber algo estoy listo para hablar sé que no se ve desde el exterior pero todo este bloque todo este bloque es el distrito de negocios de la Yamaguchi Gumi es decir ahí es donde están sus oficinas sus diversas estructuras sus divisiones esta es la sede principal con otros edificios que se extienden hacia el interior es el vecindario de la Yakuza conseguí este video gracias a un amigo ahí está la casa del Kumicho el jefe del clan algunos edificios para los otros miembros los abogados y los tesoreros vean estas casas que están cubiertas por fuera como si nadie viviera aquí que es cierto porque todo está en la parte de atrás del bloque atrás está todo por aquí hay otra entrada a su cuartel con otro cartel que dice que los Yakuza solo pueden entrar pero lo más importante es que casi una cuarta parte de la zona es un enorme aparcamiento a los Yakuza les encantan los autos y tienen enormes colecciones ahí está el cartel otra vez hay una ventanilla de seguridad supongo que de allí solía salir un Rolls Royce ¿no lo creen? pero en realidad ya saben me recuerda a la película El Padrino ¿la recuerdan? Don Corleone tenía una enorme mansión donde hacía todas estas reuniones fiestas esas cosas y estaba rodeado por un gran muro aquí también hay un muro enorme y árboles que dan mucha sombra es un edificio de aspecto magnífico quiero decir es un bastión de la mafia un bastión de la Yakuza aquí en Japón después de todo parece que el cuartel general de la Yakuza ya no está aquí recibía mucha atención pero el cartero sigue dejando el correo me pregunto ¿qué habrá dentro? ahí es donde están los principales Yakuza de Japón ¿hace cuánto se fueron? un año hace un año a Nagoya ¿cuánto tiempo lleva allí el cuartel general? yo aún estaba en la secundaria cuando llegaron vaya eso es mucho tiempo hace unos 50 años hace mucho sí yo acababa de empezar la secundaria ¿no te asustaba vivir con la Yakuza cerca? en realidad no les temíamos por aquel entonces mi amigo ¿tu amigo era un Yakuza? no su hijo el hijo el hijo de tu amigo se hizo Yakuza y éramos amigos ¿tenía tatuajes? sí sí está muerto sí ¿lo asesinaron? sí le dispararon y a todos sus socios no seas Yakuza ¿notaron el humor con que el abuelo lo recuerda todo? en realidad la sociedad japonesa es muy ambivalente respecto a la Yakuza desde hace un par de décadas se acepta universalmente que son pandilleros pero a mediados de los años 90 se les consideró en Kobe y Osaka casi como los principales protectores del pueblo en enero de 1995 ocurrió una tragedia en Japón que luego se llamó el gran terremoto de Hanshin hicieron un monumento en Japón ocurren terremotos con frecuencia unos más fuertes que otros pero el epicentro de este fue a sólo 20 kilómetros de Kobe y por esa razón dejó tantos heridos y fallecidos las cifras varían algunos hablan de 2000 víctimas otros de alrededor de 6500 muertos en los 20 segundos que se sacudió la tierra cuando el terremoto terminó resultó ser que a pesar de que el país está en una zona sísmica muy activa las autoridades no estaban preparadas suena familiar no estaba claro cómo sacar a los heridos traer medicinas y alimentos después de todo las vías estaban destruidas y las que podían utilizarse estaban atestadas de personas que huían de la zona del desastre porque claro está la gente estaba en pánico subían en sus autos y corrían lejos de Kobe las autoridades no pudieron hacer nada fue entonces que la Yakuza tomó el control ellos dieron de comer a la gente transportaron a los heridos y a retirar los escombros incluso cancelaron el tributo que solían cobrar a los negocios para que estos pudieran tener una sensación de normalidad hay que entender que estamos en el año 95 Japón acababa de sufrir la mayor recesión económica de su historia reciente y de hecho la economía todavía no se ha recuperado del todo y que la Yakuza le diera un respiro a las pequeñas y medianas empresas fue bien recibido además debo decir que aunque eso ocurrió hace casi 30 años las personas aquí en Kobe todavía recuerdan cómo la Yakuza ayudó a la gente en un momento de necesidad tal vez por eso la manera en que tratan a la Yakuza aquí es un poco diferente en 2011 cuando ocurrió otro fuerte terremoto la Yakuza nuevamente acudió al rescate primero que el estado se trata de la misma catástrofe que provocó el accidente de la central nuclear de Fukushima en el próximo video sobre Japón hablaré sobre este accidente nuclear la Yakuza a pesar de la radiación llevó comida a las víctimas y transportó a los heridos por supuesto que la Yakuza son criminales siempre buscan peleas hacer disparos chantajear y cosas por el estilo y las personas no pueden evitar sentirse atemorizadas por otro lado todos saben que la Yakuza siempre está a favor de la justicia si no te pagan una deuda la Yakuza te ayuda a recuperar el dinero si alguien te acosa y no tienes a quien acudir la Yakuza siempre te ayudará por eso la gente les teme pero también los respetaban y por eso el estado suele dejarlos en paz los Yakuza a diferencia de los criminales de otros países no se esconden de la policía además se registran oficialmente como Yakuza si así es lo hacen y tú también te registraste si yo también me registré así que la Yakuza fue de alguna manera integrada en el sistema oficial japonés la Yakuza estaba registrada ante la ley en aquella época todavía no se les llamaba grupos antisociales todo el mundo simplemente decía Yakuza ahora sin embargo los Yakuza entran en la categoría de pandillas y son considerados grupos antisociales hubo un cambio las cosas empezaron a cambiar en los años 90 coincidencia o no al separarse la Unión Soviética ya no era necesario oponerse a los comunistas si las cosas empezaron a cambiar hubo un decreto especial para expulsar a la Yakuza se prohibió tener relaciones con la Yakuza desde entonces a los Yakuza se les considera un mal incalificable incluso darle dinero a la Yakuza sin extorsión solo por darles dinero ahora una persona puede ir a la cárcel la presión ha llegado tan lejos que los Yakuza incluso los antiguos ahora están privados de sus derechos humanos normales poco a poco la era de los Yakuza llega a su fin y se han convertido en vulgares delincuentes a los ojos de la sociedad la lucha contra la Yakuza en Japón ha llegado tan lejos que a las personas tatuadas no se les permite la entrada en gimnasios y playas aunque sea un tatuaje normal esto provoca escándalos en cada acontecimiento deportivo internacional el más reciente fue durante los Juegos Olímpicos cuando llegaron muchos atletas tatuados por supuesto se les permitió entrar en las competiciones pero no en las saunas los Yakuza incluso los antiguos no pueden abrir cuentas bancarias tienen prohibido tener muchos trabajos o cobrar dinero en algunas prefecturas la ley permite a las empresas no cumplir ninguna obligación si resulta que han firmado un contrato con un Yakuza incluso si está retirado en otras palabras se puede estafar legalmente a un Yakuza ahora que han pasado tantos años ¿te arrepientes de haber pertenecido a la Yakuza? en absoluto tuve suerte ¿suerte? sí ¿por qué? suerte hoy en día el dinero compra cualquier puesto y posición en la sociedad algunos Yakuza están en la cárcel durante 20, 30, 50 o 60 años por su plan y no lo hacen por dinero aunque por supuesto los Yakuza tienen dinero pero no era el dinero lo que determinaba tu nivel las cosas eran diferentes en ese entonces ahora solo importa el dinero en el mundo actual ser Yakuza se ha convertido en un feo negocio para ganar dinero en las viejas películas sobre la Yakuza se veía que luchaban con katanas pero en realidad apenas las usaban solo las guardaban en casa y las utilizaban ocasionalmente si usaban armas blancas por lo general eran pequeñas cuchillos muy pequeños que podían tomar así para apuñalar a alguien de esta manera eso era todo era común escuchar que así como los samurái eran estrictos y ordenados los Yakuza también tenían Bushido que era el código de honor de los samurái pero no puedo decir que en la realidad el mundo de la Yakuza sea tan bonito como lo hacen ver en la ficción si solo piensas en seguir el código de honor y en hacer lo correcto no puedes vivir de ello no es rentable por supuesto que la realidad es muy diferente pero había reglas sobre no levantar la mano contra mujeres y niños y también sobre no causarle problemas a los ancianos los Yakuza tenían sus propias inhibiciones porque siguen siendo seres humanos por muy inútil perezosa o indecisa que fuera una persona la Yakuza siempre intentaba darle una salida el mundo de la Yakuza es así o al menos solía ser así pero la Yakuza tiene una religión el jefe y sus órdenes allí no se necesita espiritualidad ni budismo después de todo reconocer la existencia de Dios ya es como engañar al jefe porque entonces también le está siendo fiel a algo más en pocas palabras a los chicos de la Yakuza se les pregunta ¿de quién eres? una orden debe ser obedecida la Yakuza tiene un sistema jerárquico muy claro en la sim está el jefe luego sus pilares los jefes de escuadrón y así sucesivamente hay una clara línea jerárquica y tú formas parte de esa jerarquía y si hablas demasiado de espiritualidad entonces te dicen adiós mejor te vas en el siguiente video de Japón verán la zona más adinerada de Tokio ese es el distrito de Ota y el aeropuerto de Haneda está allí puedes ver cómo llegan los aviones y cómo es la vida en las zonas más humildes aquí ninguna de las luces funciona solo vean cómo duerme es todo lo que tiene verán la alta tecnología japonesa es un hotel que no tiene personal en absoluto te registras tú mismo nadie te atiende en el letrero dice que solo puedes registrarte a partir de las 13 en punto por lo que si necesitas una habitación antes de esa hora no sirve que llames para hacer una reservación y pedirla antes y lo opuesto chicos este televisor de plasma tiene un lector de DVD en el año 2023 y cómo se vive ahora en Fukushima donde hace 12 años se produjo el peor desastre nuclear del siglo 21 aquí hay dos autos abandonados la radiación en este auto es muy elevada y por qué se están extinguiendo ciudades en Japón sin radiación ¿oyen? silencio no hay nadie nadie en absoluto es una ciudad completamente abandonada así que coloquen un recordatorio y por favor denle me gusta vamos